Ángela y Pepe Aguilar reaparecen juntos tras rumores de distanciamiento. En las últimas semanas, la dinastía Aguilar ha estado en medio de la polémica, después de que Ángela confirmara su noviazgo con Cristian Nodal, pues para muchos, la cantante fue la responsable de la ruptura entre el sonorense y Casu, quienes meses antes debutaron como papás de la pequeña Inti. Si bien Nodal aclaró que no le fue infiel a la mamá de su hija, y las cosas entre ellos acabaron de la mejor manera, su noviazgo con Ángela sigue teniendo detractores, entre los que se aseguraba estaba Pepe Aguilar. Aunque todo indica que padre e hija lograron arreglar sus diferencias, tras participar en el concierto Jaripeo Sin Fronteras, celebrado en Los Ángeles, California. Y más allá de los compromisos profesionales, a través de las redes sociales, como las del programa El Gordo y La Flaca, ha trascendido una foto en las que se puede ver al intérprete de miedo, su pareja y su hija abrazados, poniendo fin a los rumores sobre su distanciamiento. Por si esto fuera poco, Pepe también ha usado sus cuentas para publicar algunos videos de la presentación de Ángela en Estados Unidos, con lo que disiparía cualquier especulación de alejamiento entre los artistas. A pesar de que la joven decidió viajar junto con Nodal por distintas partes del mundo tras gritar a los cuatro vientos su relación sentimental. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.